Mi trayectoria de investigación comienza cuando estoy haciendo el servicio social. Principalmente estábamos haciendo un análisis de contenido sobre las elecciones de 1994 en materia de noticiarios de televisión. ¿Qué rol estaban cumpliendo los noticiarios en ese momento más importantes, 24 horas y hechos, frente al proceso electoral de 1994? Estamos hablando todavía de un contexto en el que México quería acercarse justamente a la normalización de los procesos electorales. En ese momento me sedujo de manera importante el proceso de investigación. ¿Cómo plantear una investigación? ¿Plantear un problema? En este caso en particular era qué rol tienen los noticiarios de televisión en un proceso electoral y cómo pueden incidir de alguna manera en la intención del voto. Desarrollar una metodología para acercarnos justamente a esa problemática, hacer un levantamiento de información, que en ese momento era un monitoreo de un noticiario de televisión con distintas variables, y sobre todo cómo reportar esa investigación y analizar los datos, qué arrojaba la misma. Ese proceso fue el que empezó a detonar en mí justamente un interés por la investigación, en este caso en materia de comunicación y medios. Posteriormente entro a la maestría en ciencias de la comunicación. A partir de la maestría, terminar la maestría, ya reafirmar justamente qué quería ser académico, qué quería ser investigador y qué quería tener una, llamémosle, trayectoria de esa índole, voy a hacer el doctorado en la Universidad Autónoma de Barcelona y ya al término justamente de una tesis doctoral, pues ya era la confirmación. El proyecto más reciente y más importante que estoy desarrollando ahora se llama Global Media Giants. En su traducción en el español, que es un poco un barbarismo, es gigantes medios globales o medios gigantes globales, en fin, se oye mal en español, estuvo pensado en inglés, es un proyecto de corte internacional, en donde lo que buscamos justamente es tratar de rastrear a las distintas empresas de comunicación más importantes del mundo. en términos económicos, en términos políticos y en términos socioculturales, ya que no se pueden entender a los medios de comunicación sin entender estas tres grandes dimensiones. Por otro lado, es importante que este libro está planteando una metodología común para acercarnos al estudio de estas empresas de la misma forma, con la idea de hacer estudios comparativos a nivel global de qué incidencia o qué poder o qué distintas formas de poder tienen los medios de comunicación en los diferentes estados nacionales, pero al mismo tiempo, cómo de alguna manera tienen una influencia o están ganando una influencia global. pensemos principalmente en lo que le hemos llamado o denominado el Big Five o los cinco grandes, que estos son los estadounidenses. Pensemos en Disney, obviamente en Comcast, en Time Warner, en National Amusement, que es la empresa dueña de CBS, o pensemos también en Microsoft, Google, Facebook, lo que serían los medios emergentes. Este libro justamente busca entender cuáles son las distintas formas en las que operan estas grandes compañías. En el caso de México, escogimos a dos grandes medios que tienen talla global o que pueden ser considerados de talla global, que son Televisa y Telmex, estas dos grandes empresas de nuestro país, que son grandes porque han sido favorecidas al interior, sobre todo en su característica como monopolio. Y así nos podríamos ir revisando cada uno de los casos que tenemos, que son alrededor, si no mal recuerdo, entre 15 y 16 empresas, pero al mismo tiempo analizamos regiones, qué impacto tienen los medios globales en regiones como América Latina, como Europa del Este, Asia o, por ejemplo, también Oceanía. Eso sería a grandes rasgos el proyecto que estamos desarrollando ahora. La relevancia de este proyecto me parece que principalmente es justamente tratar de no solo centrar el estudio de las compañías en términos económicos. Este estudio también lo que intenta es entender cuál es el poder simbólico y político de las empresas en los distintos estados nacionales. ¿Qué queremos decir con esto o qué quiero decir con esto? Ejemplificar, simple y llanamente, en el contexto mexicano, Televisa. Televisa qué distintas formas ha ejecutado últimamente para incidir políticamente. Antes simplemente tenía una relación con el prigobierno, en el cual uno y otro usufructuaba a partir de ser un medio domesticado a servicio del poder político, y el poder político, en contraparte, le ofrecía sus concesiones, el refrendo de sus concesiones automáticamente, sin ninguna contraprestación, el tendido de la red de microondas, el darle, obviamente, más concesiones, el que tuvieran la posibilidad de extender sus negocios. Después de la llamada alternancia a nuestro país y del tránsito a la democracia, Televisa empieza a tener otro tipo de estrategias en un marco, llamémosle de emergencia democrática o de transición a la democracia. Y nos damos cuenta que empieza a chantajear de manera significativa a todos los partidos políticos, por un lado. Y por otro lado, también empieza a instrumentar una estrategia única en el mundo, porque este chantaje funciona en otros países, en otras, sobre todo, democracias no consolidadas, pensemos en América Latina o pensemos en Europa del Este, o incluso pensemos en países no tan sólidos democráticamente como podría ser Italia. En el caso mexicano, lo que ha innovado Televisa es de ir colocando diputados y senadores a su servicio a través de un partido político. En años recientes, el partido político que se prestó para este tipo de estrategia fue el Partido Verde, pero ya también de manera significativa podemos decir que el PRI ha cedido escaños opuestos para que se conforme esta famosa telebancada, que es la que protege los intereses de Televisa al interior de las cámaras. Entonces, en este nuevo escenario democrático, como Televisa, ha sabido también incorporar otro tipo de estrategias para mantener un poder político, para mantener también una serie de posibilidades de refrendar su poder económico en el mercado de telecomunicaciones y de la televisión. Este solo es un ejemplo que vamos a poner justamente en comparación con lo que sucede en el resto del mundo y, por lo tanto, pensamos que las conclusiones de este libro serán bien interesantes porque justamente saldrán ejemplos de esta naturaleza en los distintos estados nacionales en relación a las empresas de medios y su poder económico, político y sociocultural que estos tienen y que son parte fundamental para entender a nuestras sociedades contemporáneas.